Un tráiler cargado de calzado que circulaba en el carril de norte a sur del Boulevard Riviera Nayarit se volcó en el crucero del Tizate, en bucerías. Al parecer, el conductor de tractocamión perdió el control al circular a alta velocidad. La unidad quedó recostada hacia su lado izquierdo, en el carril contrario. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños en la unidad. El reporte al 911 se dio pasado a las 13 horas de este miércoles, en el que se informaba el fuerte incidente, a donde acudió la unidad de búsqueda y rescate, quienes hicieron cargo de la situación, procediendo a cerrar la vialidad en ambos sentidos y eliminar los riesgos. El camión fue retirado de la vialidad cerca de las 15 horas a través de un servicio privado de grúa para ser llevado a un taller. Aunque no se registraron mayores daños a la infraestructura del municipio, los elementos de la policía vial solo levantaron el reporte de los hechos. Elementos de la policía municipal lograron el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo vigente en un estacionamiento ubicado a las afueras del complejo Narval Sur de Bucerías. Lo anterior, luego de los recorridos de vigilancia que realiza la Subdirección Operativa de Seguridad Pública por la zona, en el que se tuvo a la vista y estacionada, una motocicleta de la marca Honda, tipo XR 150 en color blanco con negro, con placas de circulación del estado de Nayarit. Por lo que los elementos procedieron a inspeccionar el vehículo y revisar el número de serie en la plataforma Repube, confirmándose el reporte de robo, siendo asegurado y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de Bucerías. La posible combustión de un boiler provocó un incendio en la planta baja de un departamento de renta en la zona de Bucerías. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales, ya que los huéspedes se encontraban fuera para sofocar las llamas. Acudieron elementos de Protección Civil de Bahía de Banderas, quienes encontraron en el interior el libre combustión y parte del homenaje consumido y algunas pertenencias de los ocupantes. Por lo que de inmediato, se procedió al cierre de las tuberías de gas y a través de maniobras de propulsión a chorro, lograron eliminar los riesgos e iniciaron con las labores de ventilación. Concluidas las labores, se le brindaron recomendaciones a los administradores para tomar precauciones y no dejar el calentador sorprendido cuando se sale de casa. Para CPS Noticias, Israel Torres.